Cuidado Taze, te has robado tu carro, tu vehículo, wow Adiós Taze, hasta luego Espera, voy para el otro lado, es para acá ¡Oh! ¡No! Ya está Presencien 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 O como se diga, el verdadero poder De mi opetan Sonic ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maner Aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Un nuevo video de Sonic Freedom Universe Digo Un nuevo video de Sonic Universe RP Me he equivocado de nombre porque Estamos tan acostumbrados a jugar Sonic Freedom Universe Que bueno, pues Me cuesta trabajo creer que No podemos jugar Sonic Freedom Universe Por un tiempo ¡No podremos! Así es, no podremos Porque lamentablemente El creador ya no va a Seguir haciendo actualizaciones En ese juego Pero bueno, vamos a decirles de que va a tratar este video Hoy vamos a ver Los vehículos de Sonic & Sega All Stars Racing De Sonic Universe RP Así que vamos ahora a ver Dónde está el paquetazo El paquetazo De Sonic & Sega All Stars Racing ¿Ok? Ah Bueno, también añadieron a Super Neo Metal Sonic Pero Yo creo que se lo vamos a dejar Para otro video Porque No lo sé Tal vez lo veamos Tal vez no Dependiendo de que tan largo sea Team Babylon Game Pass A ver Sonic & Sega All Stars Racing Vehicle Game Pass Vamos a ver ¡Uh! Pero que bonito Aquí tenemos el vehículo De el Speed Racer Ah Y todos los vehículos Todos los demás Pero bueno Vamos a ponernos primero Algún personaje de Sonic No sé Me voy a poner a Sonic La película En 3, 2, 1 ¡Bam! Aquí estamos Con Sonic La película Ahora ya podemos subirnos A cualquier vehículo De estos Los vamos a ver Todos afuera En el mapa Así que Bueno Pues tengan un poco de paciencia Vamos a ir directo Al mapa Con uno de los vehículos Empezaremos Por el de Sonic ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Pero miren ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! ¿Qué tal Sonic? ¿Qué tal? ¡Qué bonito se ve esto? Me ha empujado para atrás El tipo ¿Qué está haciendo? Miren Se mueve Los controles son Súper simples ¡Wow! ¡Wow! Los controles son Súper, súper simples Simplemente es W-A-S-D Adelante Y hacia los lados ¡No! ¡Mi vehículo! ¡No! ¡Mi vehículo! ¡No! ¡Mi vehículo! ¡Mi vehículo se está yendo! Ahí está ¡Uh! Lo he recuperado Ok No presionen espacio No presionen espacio ¿Qué? ¿Quieres correr? ¿Quieres correr? ¡Vamos! A ver Sonic ¿Quieres más veloz? ¿Tú o yo? ¡Sonic! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Está haciendo trampa! ¡Está haciendo trampa! ¡Oye! ¡Me has volteado tramposo! ¡Me has volteado! Pero qué increíble Estoy muy muy feliz ¡Aaah! Con este automóvil Pero bueno ¿Qué les parece Si vamos ahora A probar Los demás vehículos ¿Eh? Muy bien Vamos a dejar el de Amy Para el final Porque honestamente Es el que menos me interesa ver Por ahora Vamos a usar Al de Knuckles Luego al de Shadow Luego al de Taze Y luego al de Amy Venga Primero al de Knuckles Venga, venga, venga Aquí está Knuckles El vehículo de Knuckles Aquí está ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que podríamos hacer Una carrera De Sonic & Sega All-Stars Racing En Speed Highway ¿Eh? ¡Woohoo! Venga 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 Ahora Drift ¡Woohoo! Ok No 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 ha salido el drift No ha salido el drift Y Allá está mi vehículo de Tails ¡Wow! ¡Cuidado! 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 ¡Wow! ¡Sale de Knuckles! ¡Aaah! Ahora Creo que es todo Por este vehículo No sé qué más Añadir La verdad Vamos a A ir por el vehículo A ver Vámonos para atrás ¡Woohoo! Vamos a ver El vehículo De 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 Tails Ahora sí Venga Vamos para allá Bueno Ahora Vamos a probar El avión de Tails ¡Ay, ay, ay! Aquí estamos Ok, ok Muy bien ¿Qué ha pasado? Ya no me puedo subir Ya está Muy bien Estamos arriba Muy, muy bien Y no estamos cayendo Estamos sentados De verdad No sé si podamos Volar con el avión De Tails A ver Me parece Que no podemos Despegar Con el avión De Tails ¿Qué es esto? Me viene una señal aquí No lo sé ¡Wow! ¡Wow! Pero se siente Bastante veloz ¡Wow! ¡Wow! Bueno Bueno, no creo La verdad Que pueda ser algo Si vuelo Si salto Me salgo Así que no me voy a No me voy a salir ¿Eh? Digo, no voy a saltar Del vehículo de Tails Porque luego lo voy a perder Venga Vamos a toda velocidad ¡Wow! ¡Cuidado Sonic! ¡Uy! Podrías haberme destruido ¡Cuidado Tails! ¡Se ha robado tu carro! ¡Tu vehículo! ¡Adiós Tails! ¡Hasta luego! Espera Voy para el otro lado Es para acá ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Ahora vamos a ver La moto de Shadow Y al final La cosa Del auto De... 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 Aquí tenemos Aquí tenemos La moto de Shadow ¡Wow! Nos vemos como si estuviéramos Cayendo constantemente Pero ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! ¿Eh? ¡Qué bien que se ve esto! Me encanta Ahora Vamos a Ver qué tan veloz puede Puede ser esta motocicleta De Shadow De Hedgehog Me encantan los Panels que han puesto Son nuevos, ¿no? Los de Terros Que están en el... Allá en el techo ¡Wow! ¡Oh! Creí que me iba a caer Me iba a caer Estoy muy seguro De que me iba a caer A ver Vamos a ver Toda la velocidad Que pueda Vamos 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 Y... Vuelta ¡Wow! ¡Esta cosa puede volar! Vamos a ver Si podemos entrar aquí Es un teleport, ¿no? ¡Oh! 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 Y aquí tenemos El adorable vehículo De Amy ¡Qué bonito! Se me es una carcachita ¿Qué está pasando aquí, chicos? ¡Mira, Amy! ¡Ah! Te he robado tu vehículo Te he robado tu vehículo, Amy ¡Adiós! 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 ¡Uy! ¿Qué me ha pasado? ¿Me quedes? ¡Uy! Estoy ahí atorado En medio de abajo Entre el asiento ¡Uh! ¿Dónde es? Para ir a... A ver Que no me golpees Que no puede dejar De golpearme la gente Bueno, creo que el mejor De todos los vehículos Eh... Es el de Sonic A mí me ha gustado más El de Sonic No sé Díganme ustedes ¿Cuál ha sido su vehículo favorito? Díganmelo en los comentarios Antes de llegar a Speed Highway Quiero ver a Super Neométal Sonic Y quiero utilizarlo en Speed Highway Así que Primero que nada Vamos a tratar de llegar A Angel Island ¿Les parece? Por fin Me he apoderado De la Esmeralda Maestra Estos erizos Esta rebelión Jamás podrá detenerme Y ahora Es tiempo De utilizar Su poder Para llegar a mi máximo poder Ahora vamos a ver A colocarnos aquí A ver Y Ya está Presencien 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 O como se diga El verdadero poder De mi opinión Sonic Oh la música No me esperaba La música Wow Ahora estoy aquí adorado Ahí estoy Que bonito Light Shot ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido? Oh ha disparado Una bola de energía Y ahora Strike ¿Qué vas a hacer? ¿Lanzaste un rayo Hacia arriba? ¿Qué ha pasado? Wow Lo he lanzado De vuelta Hacia abajo Y ahora Chaos Control Wow Me he desaparecido Completamente Me he desaparecido Wow Sí A ver A ver A ver Esperen Que hay habilidades Hay habilidades Puede lanzar cosas Bueno Pero estoy buggeado Aquí Ya no puedo bajar Ya no puedo bajar Las frases Están Super Geniales Y ahora Como bajo Ya quiero bajar Tenemos muchas poses Pero como bajo Wow 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 Bueno Ahora Bueno gente de YouTube He estado buscando Durante muchas horas El Speed Highway Eh Eh No No sé dónde está La verdad Debería de estar aquí En el juego de Sonic Adventure TX Está aquí Hay un elevador Que si tú lo tocas Eh Que si tú te metes Te lleva a Speed Highway Pero Parece que no está Parece que no está No lo han añadido Yo lo había leído En el server de Discord No está Me han engañado No lo sé Pero bueno El video ha estado Bastante genial Me encantó Este Neometer Sonic Y los vehículos Y todo Y bueno Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!